Que tenemos DJ rápidamente Si ya te canté la mesa, ahora te traigo la cama Pa' que bailes día y noche hasta las 6 de la mañana Ay, por tanto rachinido, yo pensé que era mi hermana Pero era mi vecina con el baile de la cama La cama que más rechina Es la cama de mi vecina Es la cama de mi vecina La cama que más rechina La cama que más rechina La cama que más rechina Es la cama de mi vecina Es la cama de mi vecina Si ya te canté la mesa, ahora te traigo la cama Haz que rechine bonito y dale sasas a la dama Es el baile que nos une sábado, domingo y lunes Y es que toda la semana está rechinando la cama La cama que más rechina La cama que más rechina Ándale Ándale Que comience la fiesta Arriba Es la cama de mi vecina Arriba Qué cosa Dale cadera Óigame Esa cadera, esa cadera Venga, dice Venga, venga Cadera, cadera Cadera, cadera Cadera Arriba 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 Esa Dízalo Esa sasa Esa sasa Esa sasa Esa sasa Esa Esa sasa Esa sasa Esa sasa Esa sasa Esa sasa Oiga vecina Su cama rechina Rechina Rebonito Ay rebonito Arriba las manitas Venga Arriba Venga, si ya te mandé a la mesa Ahora te mando a la vecina Capito López Oscar Lobo Ya que comience la fiesta